Y nos vamos a la ciudad del eterno calor porque el expediente técnico para el mejoramiento de las pistas en el centro de Piura tendría un presupuesto de 500 mil soles, así lo informaron desde la municipalidad. Gerardo Alvarado, jefe del área de transporte de la municipalidad de Piura, informó que para inicios del próximo año del 2024 se podría iniciar los trabajos de mejoramiento y recuperación de las pistas del cercado, que en su mayoría presentan serias deficiencias como baches e incluso presencia de filtración de agua. Pensamos que para inicios de enero, quincena de enero, ya podríamos contar con el expediente técnico definitivo y por lo menos en marzo o inicios de abril iniciar la ejecución de los trabajos. Este mejoramiento de pistas, de las vías, contempla también el drenaje pluvial de todo el sistema, con un sistema de bombeo al río Piura y que obviamente se va a financiar a través de un endeudamiento que está generándose aquí en la municipalidad de Piura con el Banco de la Nación. El funcionario señaló que para los próximos meses se tiene planteado iniciar e invertir un aproximado de 500 mil soles para la elaboración del expediente técnico de este anhelado proyecto. ¿Cuánto va a ser el presupuesto para armar este... El expediente técnico de la recuperación de las vías es un expediente técnico que tiene un costo aproximado de 500 mil soles. A pesar de haber una carpeta fiscal en estos momentos y unas investigaciones que se vienen desarrollando a través del Ministerio Público, nosotros estamos avanzando a la par. Ya como te comenté al inicio, se ha licitado la elaboración del expediente técnico de la recuperación de las vías. Entonces, nosotros tenemos como fecha tentativa el 20 de septiembre como fecha de otorgamiento de la buena pro. Gerardo Alvarado indicó que la Fiscalía continúa con el peritaje de las pistas en mal estado a cargo de la anterior gestión municipal. Sin embargo, aseguró que no afectaría el proceso para el proyecto de mejoramiento de las pistas del centro pirano.